Ayer volví a recorrer los campos que dejé, la calleja de aquel lugar en donde te encontré. El cielo sigue siendo azul, igual que cuando estabas tú, la vida sigue y nunca podrá cambiar. Ayer volví a recordar mis horas junto a ti, aquel amor que nos unió el día en que te vi. El cielo sigue siendo azul, igual que cuando estabas tú, la vida sigue y nunca podrá cambiar. Hoy he vuelto a buscar nuestro amor, hoy he vuelto a buscar tu calor, el paisaje es el mismo, más tú ya no estás, no podremos volver atrás. El paisaje es el mismo, más tú ya no estás, no podremos volver atrás. El paisaje es el mismo, más tú ya no puedes volver atrás. Hoy he vuelto a buscar nuestro amor, hoy he vuelto a buscar tu calor, el paisaje es el mismo, más tú ya no estás, no podremos volver atrás. Hoy he vuelto a buscar nuestro amor, hoy he vuelto a buscar tu calor, el paisaje es el mismo, más tú ya no estás, no podremos volver atrás. Hoy he vuelto a buscar nuestro amor, hoy he vuelto a buscar tu calor. Hoy he vuelto a buscar nuestro amor, hoy he vuelto a buscar tu calor. Hoy he vuelto a buscar nuestro amor, hoy he vuelto a buscar tu calor. Hoy he vuelto a buscar tu calor.